Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Interrumpimos nuestra programación regular para llevarles una transmisión en vivo por Canal América. Interrumpimos nuestra programación regular para el mundo. Interrumpimos nuestra programación regular para el mundo. New York City Estudio, que bien nos vemos, ¿verdad que sí? Adalberto Brullón, bien acompañado de Jorge Luis Uriel, el toro. Ese soy yo, señores. Gracias. Hola, buenas noches. Navidad para el pueblo. Canal América, aquí estamos estrenando Estudio. Gracias a este majestuoso empresario que se tomó su atrevimiento y de también, maestro, sé guapo, de lanzar este Estudio en Nueva York, porque lamentablemente, sin ofender a nadie, en Nueva York había una anemia de Estudio. Es así. Hoy celebramos Navidad con el pueblo de Canal América. Hoy tenemos regalos, tenemos televisores, tenemos canastas. También tenemos qué más, hermano. Bueno, vamos a tener música en vivo con artistas que estarán con nosotros esta noche. Además, a la participación de varios de nuestros compañeros y parte de nuestros oficiadores. La verdad que sí que será una gran noche donde una vez más Canal América estará tirando las puertas por la ventana, compartiendo con nuestra gente, dándoles gracias a Dios por el respaldo que ustedes nos han manifestado durante este año 2023 y esperando en Dios que el año 2024 sea un año de proyecciones y de cosas buenas para cada uno de nosotros. Así es que una noche espectacular. Vamos a disfrutar esta noche Navidad para el pueblo. Gracias a cada uno de nuestros oficiadores. Gracias al Pioneer Supermarket, al MedFood. Gracias a Marisco Centro de Kingsbridge. Sí, excelente también. Queremos darles gracias a Sibao Meat, porque me encantan los productos de Sibao Meat, ya que si no tienen el ojito, yo no lo coloco en mi carrito. Yo soy un hombre mono con mis productos dominicanos y de otros países también, que Sibao Meat son los responsables de traernos los buenos embutidos a este país americano. También Montezuma Restaurant, hermano. Montezuma Restaurant. Eso está excelente. A mí me encanta lo de Montezuma porque de lunes a lunes tiene un especial y una variedad increíble entre los platos. También tiene música en vivo. También tiene karaoke. O sea, es un restaurante completo, familiar y decente. Ayúdalo ahí. Claro que sí. También llegamos gracias a Care First Pharmacy, donde tendremos premios. Una noche de premios, de música, de regalos, de compartir. Vamos a seguir ustedes ahí en sintonía a través del 1014 Compañía Optimum, Canal América y a través de varios canales en República Dominicana. Entre ellos los canales 188, 307, Telenor, 109, CableNet desde Santiago. Estamos en el canal 115 de la Compañía de Cable e Internet, WinTVO. Además, en nuestra propia aplicación, América Cable USA. O sea, que estamos por todas partes y estaremos por estas próximas cuatro horas. Vamos a estar compartiendo. Sí, completo. Hoy tenemos artistas. Hoy tenemos artistas en vivo. Hoy tenemos música en vivo, regalos y mucho más. Atención Delivery, riega la voz. Canal América, bota la puerta por la ventana. Entonces, traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal. Buen año, hoy. Éramos de buen año, preparé una fiesta. Vamos a dar la bienvenida de manera oficial, Toro. Dígame. Primero, poniendo esta fiesta de Navidad en manos de nuestro creador. Sobre todo. El que todo lo puede y el que todo lo sabe. Sí, sí. Es por eso que vamos a llamar a una persona que tiene el poder de la palabra. Y también una persona que es un líder de nosotros acá en esta ciudad de Nueva York. Hermano mío, adelante. Bueno, el reverendo Rubén Díaz. ¿Quién mejor que el reverendo Rubén Díaz? Para dar las palabras de bendiciones de esta noche de Navidad. Navidad para el pueblo. Le cedo el micrófono, reverendo. Bueno, ya usted lo tiene. Muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad. Para mí es un privilegio, un placer, un honor ser invitado para hacer la invocación esta noche en este acto tan especial donde Canal América está celebrando con sus programadores. Y dicho sea de paso, yo soy uno de los programadores. Claro que sí, claro que sí. ¿Te cuento programa? Yo soy uno de los programadores. No es mejor programa porque tenemos a Pedro Joaquín Díaz y a otra gente, pero yo soy parte de la familia. Y por eso quiero en este momento levantar una oración al Señor dándole gracias por este año, pidiéndole que el nuevo año sea justífero para cada uno de nosotros. Oramos. Señor, delante de tu presencia venimos en estos momentos, dándote a ti toda la gloria, dándote a ti toda la honra, agradeciéndote ese privilegio que tú nos concedes de poder, Señor, para dedicar este acto, esta fiesta navideña a ti, Padre amado, y pedirte que tu misericordia, que tu espíritu, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Y darte gracias, gracias por el Señor Jorge, Señor Rodríguez de Canal América y por este canal tan maravilloso que está haciendo tanto bien para la comunidad. Gracias por cada uno de los programadores que durante el año tú nos has permitido, Señor, transmitir a través de esta televisión. Bendice, Señor, a cada uno de ellos. Y permite, oh Dios, que el nuevo año 2024 sea de bendición y que el Señor Jorge Rodríguez continúe, Señor, adelantando, llevando un palabra. Y que cada uno de los programadores de esta radio, de esta televisión, de este canal, canal dominicano para la comunidad, que continuemos adelante, porque contigo, Señor, todo es posible. Y en ti confiamos y a ti te dedicamos este acto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Excelente! ¡De esta forma! Nosotros iniciamos Navidad para el Pueblo. Gracias, Rubén Díaz. Ese es el gran, excelente palabra. Hermano, todos los proyectos que uno lo comienza con Dios son proyectos elegantes. Saludos a todas las personas. Ahí están ahora mismo, un camarazo. Nunca cae mal para todas las personalidades que están por acá. El señor Yomare Polanco, la verdad hablada. Ese gran empresario, Darío Colomé, que también está ahí con nosotros. El líder y unas cuantas más figuras, hermano. Ayúdame ahí. Claro, ahí está Bonario, ¿no? Sí. Está Rosa Ayala, una gran amiga de siempre, una gran líder de nuestra comunidad. También llegó el presidente de la compañía de los hispanos en Nueva York, el presidente de Sibaumit. Un aplauso ahí, por favor, lo que está detrás. Un aplauso, por favor, lo que está detrás y se escucha. Un aplauso para cada uno de ustedes, no solamente para uno, para todos. El saludo también y la bienvenida para la licenciada Jaqueline Rodríguez. Claro, claro que sí. Para nuestro compañero Colomé, de Colomé Productions. Excelente, mira. Bueno, ya Brito viene de camino, ¿eh? El compañero Rafael Brito viene de camino, así que ahorita estará con nosotros la única bomba que no explota. Sí. Mira, entonces vamos hoy a... Ayúdame con la música, hermano. Aquí, sí. Gracias. Hoy tenemos una programación en vivo, así que usted puede... Vamos a colocar los números de contactos para que usted más adelante esté llamando y sea un agraciado ganador de los premios, los regalos que tenemos en esta noche. Tengo que... Oye esto. Oye eso. Tenemos seis envíos de una caja gratis, gracias a Fama Shipping. Así que seis envíos de una caja gratis. Ayúdame. Doña. Doña, la cajita. Llame para acá ahora porque la cajita la vamos a enviar. Vamos a tener también cinco premios de 100 dólares, cortesía de las clínicas dentales, doctor Alejandro Williams. Así que vamos a tener cinco premios de 100 dólares. Además, vamos a tener dos compras del Pioneer Supermarket, localizado en Boston Road, con East Trimont y West Farms, acá en el Bronx. Cuando usted vaya, si usted es el ganador, usted va a recibir una compra de 125 dólares. Además también del MedFood, que está localizado en el 649 Jackson Avenue, acá en el Bronx. También vamos a tener lo que será tres noches, dos días, allá en República Dominicana, allá en el Hotel Don Gaspar. Ah, no, pero es una cosa elegante. Tres días y dos noches. Sí, sí. Sí. Exacto, sí. Bueno, dos noches, usted duerme, las dos noches, el otro día recoge. Ese regalo para que usted vaya a Montecristi, allá en el Hotel Don Gaspar. Bueno, mira, también aquí en lo que estamos aquí, lo que estamos aquí en Nueva York, tenemos una cena valorada en 100 dólares, gracias al restaurante Montezuma. A mí me encanta Montezuma, y más el servicio que tiene el dueño de Montezuma como uno, me encanta, gracias. Restaurar Montezuma va a usted ser agraciado de una cena de 100 dólares, gracias a este programa. Nosotros somos Navidad para el Pueblo, nosotros somos Canal América. Ayúdame, hermano. Vamos a tener también esta noche, regalos de lo que son las canastas de Sibao Meat Products, con los productos de Sibao Meat bastante pesadas, que son las canastas. Ah, bueno, bueno. Usted tiene todos los productos de Sibao Meat, desde el salami, el campesino, indueca, donfilo, pavolami, la longaniza sabrosa de Sibao Meat. Así que usted, la mecánica del programa, usted nos va a llamar, vamos a tener preguntas, igual como hemos hecho anteriormente. Y usted, si es el que responde de manera correcta a las preguntas, entonces usted se va a ganar cualquiera de los premios que vamos a tener esta noche. Bueno, también estoy muy contento, gracias a muchos productores que estoy viendo en esta noche acá. Esto está fenomenal detrás de cámara. Un aplauso para ustedes, por favor, aplaudan ustedes. Gracias, mira qué lindo, qué lindo. Bueno, quiero felicitar también al señor Roa, quien es el propietario, empresario, quien es el dueño de este gran estudio. Qué cosa más linda. Hermano, yo me siento ahora mismo, honestamente, que todo el esfuerzo que uno ha dedicado en esta gran carrera de comunicación, estoy mirando ahora como empresarios están tomando en cuenta el trabajo que desarrollan muchos talentos, que necesitan una casa, y esto es una casa. Aplauso para el dueño de este negocio, por favor. Así es, maravilloso estudio. Ahí está, ahí está, ahí está. Francisco Roa, ¿verdad que sigue ampliando en la comunicación también, aparte de lo que es su servicio de Roa Howard Store? Sí, bien. Estamos creciendo, estamos creciendo. Hermano, entonces usted está preparado hoy, porque hoy hay unos televidentes que están en casa, que están esperando el baile suyo y de Bomba Brito. Bueno, cuando venga Brito por ahí, se va a decidir quién es quién esta noche. Pero yo creo que la cosa está entre usted y Brito. Sí. Sí, sí, sí. ¿Usted cree? Ustedes son los duros. Bueno, yo tengo ahí un bailarín, cantante, político y todo, que yo creo que él no me va a dejar quedar mal del frente a mis amigos. Estoy hablando del señor Yomare Polanco. Que él es un... Ese hombre baila, canta, de todo. Yomare no me va a hacer... No me deje quedar mal, por favor. Que, por cierto, vamos a tener televisores a nombre del doctor Yomare Polanco. Oh, sí. Dentro de las rifas. Aquí están los televisores, cortesía del doctor Yomare Polanco, candidato a diputado de Ultramar por el Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, ya ganó el hombre. Ayúdalo ahí. Ayúdalo ahí. Bueno, señores, gracias. La cosa se está poniendo buena. Más adelante, señor, vamos a estar presentando las figuras que están aquí presentes, los artistas. Tenemos unos cuantos artistas acá. Esto está fenomenal. Ayúdame. Sí, vamos a tener también premios a nombre de lo que es Tabaret Mid Market, de allá de Brooklyn. Una compra de 150 dólares de los productos de la carnicería de Tabaret Mid Market, allá en Brooklyn, Nueva York. Bueno, vamos a saludar y a felicitar a los muchachos que están en las cámaras, haciendo un tremendo trabajo. Sí, felicidades a los muchachos ahí. Excelente. El señor Olivo, un trabajo como debe de ser. Y allá el caballero, el nuevo, lo voy a poner. Bueno, vamos a agradecer también a William Plasti Displays, LLC, a la empresa que nos facilitó las mesas y las sillas. Gracias también a UBA, en su nombre, a su director, Radamés Rodríguez, a Chelo de Marisco Centro. Gracias a Calán Graphics, gracias a Don Francisco Roa, y gracias a cada uno de los auspiciadores de esta noche maravillosa Navidad para el Pueblo. Excelente. También yo quiero dar gracias a Sibaumit, Sibaumit Pro, quienes son los responsables de que sus embutidos lleguen frescos y saludables. Si no tienen loguito, no lo pongan en el garrito. Navidad para el Pueblo. Esto apenas inicia. Muy bien, vámonos a la primera pausa de publicidad y enseguida vamos a volver con la primera atracción artística de la noche. ¡Sí! Navidad para el Pueblo, gracias, gracias. La verdad que estamos en un estudio totalmente moderno, amplio, confortable. Estamos en Navidad para el Pueblo 2023, Canal América, una vez más, tirando las puertas por la ventana, compartiendo estas Navidades con nuestros compañeros y los auspiciadores de lo que es la publicidad de cada uno de nuestros programas. Adalberto y yo, ustedes nos ven cada sábado de 8 a 10 de la noche en horario de invierno en La Bellonera, horario de verano de 9 a 11 de la noche. Pero ahora estamos en Navidad para el Pueblo y vamos a traerles la primera atracción artística de esta noche. Mi amigo de tantos años, un gran pajador, el tenaz, así se le conoce, el tenaz del merengue. Aquí está Henry Amaury en vivo con nosotros. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Ay, para amarte una vez más Y si tú quieres ya después podrás fallarte Aunque mañana extrañe mucho al recordarte Después de hoy sé que muy pronto volverás Yo quiero amarte una vez más No importa si después te vas Y tengo mil formas para amar Que contigo quiero esperar Yo quiero amarte una vez más No importa si después te vas Y tengo mil formas para amar Que contigo quiero esperar Sacú, sacú, sacú Te das, como El tiempo de papadios Es por cuanto Tenas Yo quiero que todo aquel que se sienta a ser latino Que me haya Una bulla Una bulla En la casa 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 Yo quiero amarte una vez más No importa si después te vas 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 Y tengo mil formas para amar Yo quiero que contigo No importa si después te vas No importa si después te vas Que contigo quiero esperar ¡Ay! ¡Para, para, para, para! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenas noches! Buenas noches. Gracias, primeramente, al más grande, a Papá Dios. Después, a los gerentes de Canal América, Colomé TV, Roa TV. Y para todos ustedes que están aquí. Hay una luminaria de artista y de personalidades aquí. Y que si me pongo a enumerar, se me va a ir el tiempo. Pero bendiciones para todos. Y estamos en Navidad. Vamos a hacer ahora un tema navideño. ¡Vamos allá! ¡Vamos! Esto es en vivo. ¡Oye, Fraser! ¡Llegó Navidad! Ay, me hace falta mi mango y el arroz con la bichuela. Me hace falta mi mango y el arroz con la bichuela. También es un besito que me daba mi morena. También es un besito que me daba mi morena. Y el mejor país del mundo es el dominicano. Y el mejor país del mundo es el dominicano. Si tú no coges pa' allá, yo sí voy pa' allá, mi hermano. Si tú no coges pa' allá, yo sí voy pa' allá, mi hermano. Que me hace falta mi brugar, también mi presidente. El saludo del vecino, cariño de la gente. El saludo del vecino, cariño de la gente. Me hace falta el Marcelo, el Bermúdez y Bones. Me hace falta el Marcelo, el Bermúdez y Bones. Y que empiece la parranda pa' gozar y pa' beber. Y que empiece la parranda pa' gozar y pa' beber. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Dame pan con aguacete, una llaboa y un mami, es que a mí me gusta todo lo que produce mi país, es que a mí me gusta todo lo que produce mi país. Me hace sal de la fritura y chicharrón de Villamella, hay que la fritura y chicharrón de Villamella. No viven en la is como todo lo que quiera y que yo en mi país como todo lo que quiera. Me gustan todos los pueblos, paraje y los barrios, me gustan todos los pueblos, paraje y los barrios. Que no hay gente más alegre que el dominicano, que no hay gente más alegre que el dominicano. Hombre somos caballeros, las mujeres son muy buenas, somos caballeros, las mujeres son muy buenas. Que no hay país más bello, como mi quisella, que no hay país más bello, como mi quisella. Y la fiesta no se para ni tampoco el vacilón, y la fiesta no se para ni tampoco el vacilón. Pa' la avenida del puerto y después pa' malecón, pa' la avenida del puerto y después pa' malecón. Uno piensa en comer, otro piensa en beber, uno piensa en comer, otro piensa en beber. Y la fiesta no se para, esto es pa' amanecer. Nosotros somos alegres, pero no tenemos miedo, nosotros somos alegres y no tenemos miedo. Y es que somos unos guerreros, como ya veneno. Y es que somos unos guerreros, como ya veneno. Y es que en Dominicana tenemos de todo, es que en Dominicana tenemos de todo. Una tierra tan bonita y bendecida por Dios, una tierra tan bonita y bendecida por Dios. Me hace falta mi mangú y el arroz con a mi chuela, me hace falta mi mangú y el arroz con a mi chuela. En esos besitos que me daba mi morena, que esta es la tierra de muerte de San Chimella. Tenaz. Tenaz. ¡Feliz Navidad! ¡Vamos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Dios me lo bendiga a todos. Bendiciones. Ten en abundancia de generación en generación. Bendiciones. Fiestón de fin de año De Canal América Pero quiero antes saber ¿Cómo se sienten todos aquí hoy? Eso es más o menos regular ¿Cómo se sienten todos hoy? Ahora sí, ahora sí Qué bueno señores Aquí estamos, Rafael Bombaurito, Canal América En esta noche compartiendo con todos ustedes el público Y sobre todo una cantidad inmensa de figuras estrellas Del arte, de la comunicación, del periodismo Que hoy nos honran con su presencia A quienes queremos felicitar y saludar Felicitar y saludar Vamos ahora a continuar con la música urbana La música que indiscutiblemente Ha logrado un puesto inmovible Dentro del género Ellos están haciendo lo mejor Con su estilo Y están dejando un legado Vamos ahora a presentar a uno de esos Que tiene talento Estilo propio Chony William Un saludo para Francisco Rojo en la casa Sé que te marchaste Sé que te marchaste Pero siempre Te vivo recordando Todo sucedió De repente De repente Ella se marchó ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Mujer, sé que te perdí, no sé qué voy a hacer Si no te tengo, no, si no te tengo, no, 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 no ¿Dónde estará? ¿Dónde? ¿Dónde estará? ¿Dónde? Ya yo no te veo, tú no me respondes ¿Dónde estará? ¿Dónde? ¿Dónde estará? ¿Dónde? Ya yo no te veo, tú no me respondes ¿Cómo estará, mujer? Tu retrato lo perdí Solo sé que te perdí, solo sé que te perdí No sé si volverá, no sé si volverá Solo quiero yo decirte, que decirte una vez más ¿Dónde estará? ¿Dónde? ¿Dónde estará? ¿Dónde? Ya yo no te veo, tú no me respondes ¿Dónde estará? ¿Dónde? ¿Dónde estará? ¿Dónde? Ya yo no te veo, tú no me respondes Las estrellas y el sol, nos vieron muy separados Las estrellas y el sol, las estrellas y el sol Yo estuve caminando, el sol se paró en la ventana Yo sé que pasará, que me da una oportunidad ¿Dónde estará? ¿Dónde? ¿Dónde estará? ¿Dónde? Ya yo no te veo, tú no me respondes ¿Dónde estará? ¿Dónde? ¿Dónde estará? ¿Dónde? Ya yo no te veo, tú no me respondes ¡Viene! ¡Ah, bueno! ¡Un aplauso al técnico! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro! ¡Qué bueno! Bueno, aquí hablamos español e inglés Hasta con la boca cerrada Señores, la bachata indiscutiblemente se ha convertido En el género musical más explosivo en la actualidad Los mexicanos prefieren la bachata Los peruanos, guatemaltecos, hondureños, venezolanos Todo Centroamérica, Sudamérica, Europa Se está bailando la bachata y se ha convertido en un género internacional preferido Porque no es aburrido, porque es contagioso, porque convence en su cadencia Esencia y contenido musical Vamos a ver ahora, dentro de ese género La propuesta musical de bachata de Luis Fama ¡Ay! ¡Te lo dije! ¡Y ya me hiciste caso! ¡Se me quitó, se me quitó! ¡Se me quitó, se me quitó, se me quitó, se me quitó, se me quitó ¡Ese me quitó, el pinche sueño, ese me quitó, el pinche sueño A las tres de la mañana, a las dos la pinche banda Que baile, que trague Roma y que sigue la parranda ¡Ese me quitó, el pinche sueño, ese me quitó, el pinche sueño ¡Otro! ¡Otro! ¡Otra! ¡Otra! Si no, cae! Que me vengo cayendo mami 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 Que me vengo cayendo ¡Ay! ¡Sigo montao! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigo en los pole! ¡Uisla! Otra Mi dedo, se achito Se me quito, se me quito, se me quito, se me quito El pinches sueños, el pinches sueños A las tres de la mañana, a las doles pinche va ¡Que bailes! ¡Quien 겨ue! El bicho sué Que me brinco que siento mamí Que me brinco que siento ay What Y dos cachimbo El flaco y el gordo Eso Gracias mi gente A cualquiera se le quita en Navidad ¿Verdad? El pinche sueño Solo te la gracias a Dios Por hacer posible Que este evento esta noche Sea posible A los organizadores De aquí del evento también Gracias por darme la oportunidad De Canal América Por hacerme la presentación Yo soy Luis La Fama Contento de estar aquí Pero como hay más artistas Que están en la línea En la cola Que vienen a despedir por este escenario ¡Vámonos con esta machastilla! ¡Qué dice así! Luis La Fama ¡Otra vez! Tú me dijiste que me amas conmigo Y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas en los brazos que me ganan Y me das los besos que vean conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada Tan tímida que sonrojas y te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza Escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar las huellas de ese amor Quiero dejar las huellas de ese amor Amor, amor, amor de bueno Si me dejas te lo pido de rodillas A entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es Llegar al cielo Si me das eso que anhelo Si me das eso que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Quiero ser el cuerpo en tu cuerpo y tus sentidos De cual me quita, cual me quita y mi nena linda Quiero dejar las huellas de ese amor Amor, amor de bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es Llegar al cielo Si me das eso que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Ay mami Cuanto te quiero Y si la fama Otra vez Comencemos por bailar de un solcito Quiero decirte cuánto te ha gustado el oído Deja atrás los prejuicios y los miedos Toma mis alas, ven y vuélate conmigo Yo quiero tener mucho sentido Mi nena linda Quiero dejar las huellas de ese amor Amor, amor de bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es Llegar al cielo Si me das eso que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Quiero ser ante tu cuerpo y tus sentidos Y cual me incita, cual me incita Mi nena linda Quiero dejar las huellas de ese amor Amor, amor de bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es Llegar al cielo Si me das eso que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Otra vez Otra vez Un gran amigo hace muchos años Cuando yo comencé la televisión En la República Dominicana Yo quiero que venga la tarima El hombre que dice así Me gusta el cielo Adelante maestro El maestro Feli Fumbe Fumbe Adelante maestro Adelante Ahí viene entrando el maestro El maestro De los maestros Feli Fumbe Fumbe Elegante Brillante Excelentemente bonito Adelante maestro Suba Vamos a subir al maestro Vamos a subir al maestro Que alegría nos va a tener a nosotros Aquí En la ciudad de Nueva York Un día especial como hoy maestro Cuando yo Esta estrella Oiga que disco más bonito Dele maestro Dele Dele maestro Dele 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 Se desprendió mi corazón Cuando yo supe que se fue Sentí que algo se desprendió en mí Por la noche yo busqué mi lecho Al que ama mi alma Y en silencio yo gritaba Ven Come como un sello Aquí en tu corazón Como una marca Porque fuerte es Como la muerte Y el amor Se desprendió mi corazón Cuando yo supe que se fue Sentí que algo se desprendió en mí Se desprendió mi corazón Cuando yo supe que se fue Sentí que algo se desprendió Poesí Cuando yo supe que se fue Sentí que algo se desprendió en mí Cuando yo supe que se fue Ay si yo lloré Cuando sufrí Ay si yo sufrí Se desprendió mi corazón Cuando yo supe que se desprendió en mí Cuando yo supe que se fue Porque mejor son sus besos Porque mejor son sus besos Porque mejor son sus besos Que el pino Su ombligo es Como una taza redonda Que no falta bebida Miel y leche Cuando yo sufrí que se desprendió en mí Cuando yo supe que se desprendió en mí Miel y noche Y cuando yo sufrí que se desprendió a décadas Miel y leche de mi corazón, si es eso Ay 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 Mi voz se llama Adiós de mi corazón Mi voz se llama Adiós de mi corazón, si es eso Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Ulalá! ¡Cállate! 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 Yo voy a pescar, no hable alores ¡Yo voy a pescar, no hable alores ¡Cállate! 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 Estoy aquí junto contigo No le demente a lo que digan Por favor No ves que nuestro amor se está perdiendo Si alguien fue de mí y te dijo algo Acechame Nuestro amor no va a morir Si se mueres por goza de Dios Ten cuidado amor De lo que no quieren saber de nosotros Contigo no he cometido pecado De burla no voy a reírme de ti Yo voy a pescar los abarones Yo voy a pescar los abarones Cállate 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 El egoísmo me está matando Porque todos saben que lo digan Diré a todos que yo soy un guerrillo Y tú verás que el chino se va a acabar Voy a quererte, voy a amarte No te preocupes mi vida Yo voy a quererte toda la vida Si me preocupas, si me preocupas Cuando van a meter el chino Me da la natación café caliente Para que dejen de meterse en cosas Que pasen en casa ajena Vamos a quemar de la lengua Café caliente con lengua Tómame delante, te desinvergüenza Dame un besito Tómame delante, te desinvergüenza Dame un abrazo Y que salgan los habladores Ay, que salgan los mentirosos Para que vean que tú me amas Yo voy a pescar en los habladores Yo voy a pescar en los habladores A la gente le gusta el chime Por eso sufre inocente Por favor Yo no quiero perder a mi familia Mira como todos están riendo No le vamos a dar el gusto a ellos Oh hey, oh hey, oh hey, oh hey, oh El egoísmo me está matando Porque todos saben que lo que hay Dile a todos que yo soy un herido Y para que el chime se va a quedar Cuando vayas a meter el chime, dale una taza y café caliente Para que dejen de meterse en cosas que pasen en casa ajena Vamos a quemarle la lengua Hay café caliente con lengua Tómame de lente, te decimos, acudo, dame un abrazo Tómame de lente, te decimos, acudame un besito Y que salgan los habladores Que salgan los mentirosos Ay, pa' que mi ángel tú me amas Vamos a darle un fuerte aplauso Al maestro de maestros ¡Felicumbe! Dele, dele maestro, dele, dele Que Lidara está asustado Vamos a ir ¡Mama! ¡Mama! Eso sí da duda Dime Cuánto yo te debo a ti Lo que tengo se lo debo a Dios Yo, yo de ti no tengo nada Poco amor es lo que tengo de ti Y todo lo quieres de mí Sí, poco amor es lo que tengo Y yo no voy a estar queriendo A un amor abusador Ya yo me voy de aquí Yo no me quedo aquí Yo te prometo a ti Que voy a ser feliz Yo te quiero a ti Y tú no estás pa' mí Me darías bien dos recuerdos de ti Adiós mi amor Papá y mi amor Good bye, good bye, ay, good bye, my love ¿Quién eres tú? A ver si te conozco Good bye, good bye, ay, good bye, my love ¿Quién eres tú? Mira como ella sale la pata Y yo aquí como un maicón Mira como ella abre la pata Y yo aquí como un maicón Ay, maldita abusadora Me va provocar la prisión Ay, maldita abusadora Me va provocar la prisión Tigueraza Yo no soy ningún pendejo Hoy hasta los niños nacen Con los ojos abiertos Tiguerona Yo no soy ningún pendejo Hoy hasta los niños nacen Con los ojos abiertos Ay, yo te quiero a ti Y tú no estás pa' mí Me daré al viento Recuerdo de ti Mamá No, no me abres que cariño A tu madre no la quiere, no Y como tú vas a quererme a mí Tú no quieres mamá Tú El dinero es tu cariño Es lo que estamos viviendo hoy Lo mío es tuyo Lo mío es tuyo Y el tuyo es tuyo Ya yo me voy de aquí Yo no me quedo aquí Yo te prometo a ti Que voy a ser feliz Yo te quiero aquí Y tú no estás pa' mí Me daré al viento Recuerdo de ti Y como ella mira a los hombres Y yo aquí como un maicón Ella dice que quiero un hombre Y yo aquí como un maicón Ay, maldita abusadora Me va a provocar la prisión Ay, maldita abusadora Me va a provocar la prisión Mira como ella abre la paca Y yo aquí como un maicón Mira como ella alza la paca Y yo aquí como un maicón Ay, maldita abusadora Me va a provocar la prisión Ay, bendita sanguijuela Me va a provocar la prisión Tigueraza Yo no soy ningún pendejo Hoy hasta los niños nacen Con los ojos abiertos Tiguerona Yo no soy ningún pendejo Hoy hasta los niños nacen Con los ojos abiertos Tiguerona Yo no soy ningún pendejo Hoy hasta los niños nacen Con los ojos abiertos Tigueraza Yo no soy ningún pendejo Hoy hasta los niños nacen Con los ojos abiertos 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 No quiero ser dueño, no quiero ser dueño No quiero ser dueño, no quiero ser dueño Representantes, artistas, empresarios, productores, comediantes, músicos y gente del pueblo de la comunidad Me toca ahora, nos toca ahora hacer reconocimiento de una forma humilde pero muy sincera Con esta hermosísima estatuilla de oro puro, 24 kilates, al menos así la veo y así la siento Porque no es el valor del metal, sino el valor del aprecio y significado de este reconocimiento Iniciando con esta primera estatuilla a don Julio Isidor De don Gaspar Hotel Bueno, muchas gracias por esta distinción Quiero agradecerle a Canal América y desearle al mismo tiempo que siga consenteando muchos éxitos más En el futuro inmediato y en el futuro lejano Así que a mi querido amigo George y a ti también Muchas gracias por esta distinción Me la comparto con todo el público que quiere A Sibao Mit y a don Gaspar Hotel Que Dios le bendiga La estatuilla, 24 kilates Bueno 24 kilates de oro Esta le toca A una gran y significativa persona Mírala ahí Esta es para Jacqueline No, no es Jacqueline Dame la otra Ok, me le cambiaron el nombre Ok, es un artista Que tuve el honor de conocerle En el último encuentro nuestro Allá en el fiestón del pueblo Quedé sorprendido con su talento impresionante De mucha clase El reconocimiento 24 kilates Para Eddie Hart Gran artista nuestro Cantante, excelente El aplauso Que se sienta duro El aplauso Eddie Hart Estrella de la interpretación ¿Dónde está él? El aplauso duro, duro Eddie Hart Si yo cantara como tú No hiciera otra cosa Hermano De todo corazón ¿Cómo te sientes? Bien, bien Gracias a Dios Gracias por la oportunidad De estar aquí con ustedes Y vamos a seguir trabajando Juntos Dios mediante Así, abranos grandes Pocas palabras pero buenas Felicidades hermano Ya lo van a ver en breve En su actuación Una super estrella No fuimos play Ok Eddie Hart El aplauso duro Este muchacho Porque es un muchacho Es un muchacho En su ánimo Su actitud y acción Pero un verdadero profesional Hombre de progreso Comunicador Bonarje Linares El aplauso duro Ay, suéltala Dime algo ahí ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento Me siento Me siento Veinticuatro Quilates Gracias A Canal América Y gracias a ustedes Que han tenido La oportunidad De apoyarnos Durante tanto tiempo En este canal Dios me lo bendiga Y Que siga la fiesta El aplauso duro Para ese comunicador Bonarje Linares Bueno Que bueno Inmigración Servicio Lealtad Profesionalismo Veinticuatro Quilates Para Jacqueline Jiménez El aplauso duro Duro, duro Gran empresaria De inmigración De leyes De contacto De ayuda De contribución De todo lo que tiene que ver Con el progreso La lealtad De esta gran comunidad Explique Pani Muchísimas gracias Y siempre estamos En servicio De todos los inmigrantes Todo lo que estamos aquí Hemos emigrado Y recuerda Yo también Igual que tú Así que Tenemos la solución Gracias por este premio A Canal América El aplauso duro El aplauso duro Veinticuatro Él ha logrado Barbuena Barbuena Dímelo tú Barbuena Señores Gracias De verdad Pero no me esperaba Esto Porque yo no he Trabajo para esto Pero gracias De verdad Lo agradezco A mi canal Que me Cuando llegué A Estados Unidos Me dio Hola Si no puede En español Dímelo en inglés Así son los hombres Sensibles Y eso no es nada Extraño En un artista Porque el artista Tiene mucha sensibilidad Eso le permite Transmitir los sentimientos Las canciones Y todo lo que se hace En el arte Así es que yo Me regocijo De verdad Y que bueno Que bueno ser parte De este momento Tan significativo Para ti Gracias Dios te bendiga Un verdadero artista Nuestro Rafael Monte Ah no Pero espérate Me están viendo En televisión Yo estoy en televisión Pero me veo bonito Canal América Wow 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 1014 de Optimum Wow Un hombre grande Muy querido Trabajador Laborioso Comunicador Radio Televisión Voy a dar las iniciales FR 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 Francisco Roa Ven a recibir Este gran reconocimiento La estatuilla 24 quilates De Canal América Francisco Roa Guárdamele por ahí Por favor Guárdamele por ahí Por favor Bueno señores Atención por favor Atención por favor Que sinceramente Me gusta decir Las cosas como son No hablo por hablar Ni por hablar bonito Ni para que me vean Digo siempre Lo que tengo en mi corazón Y entiendo Que es lo más importante Este muchacho Yo lo vi una vez En los estudios anteriores De Canal América Y le dije Dios tiene una gran misión Contigo En la comunicación Y así ha sido Así lo he visto Crecer Y continuar Por este camino De una forma exitosa Él tiene un nombre personal Pero se le conoce Internacionalmente Como el toro El toro El reconocimiento De Canal América 24 kilates de oro En esta estatuilla Ven a recibirlo ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? José Luis Hermano ¿Tú recuerdas Cuando te vi Allá en Rochester Y te dije Dios tiene una misión Contigo en la comunicación Mira como me permite Verlo Tu crecimiento Desarrollo En esta carrera televisiva Gracias Gracias Qué honor para mí Es verdad Señor Brito Y las palabras Que fueron Dichas por usted Estamos hablando De 2016 2015 2016 Fue un honor Para mí Recibir las palabras De bendición De este caballero Y cuando me dijo Mantente firme Y disciplinado Porque la disciplina Va a vencer El talento De una forma u otra Simplemente Seguir trabajando Muchas personas Dicen que en Nueva York Es difícil crecer Es más difícil Crecer en tu mente Que en Nueva York Es lo que yo pienso Así que gracias Y aplauso para mí Por favor Aplauso para mí Por favor Gracias Te auguramos Muchos éxitos Y sabemos Que a la gente Le encanta Tu trabajo Tienes un comunicador Gracioso Y que te has convertido En el simbó Comunicación Gracias Gracias Bendiciones Bendiciones Por favor Seguimos Continuamos Bueno Este señor Lo conocí En una emisora Y pude advertir Que tenía un poder De convencimiento Muy fuerte Mercadológico Radial Y comunicativo Y no me equivoqué Porque de manera humilde Y profesional Ha logrado Con su trabajo Demostrar Que somos capaces De hacer esta comunidad Cada día más grande Con nuestro esfuerzo Francisco Roa Recibe 24 kilómetros de Camila América Su estatuilla Hermano Felicidades De todo mi corazón Gracias 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 Señores Si yo fuera A pagarle a Jesucristo Hermano Brito Si yo fuera A pagarle a Dios De rodilla Lo que ha hecho Por mí Tendría que hacer Un puente De aquí A la República Dominicana Y aún así No le pagaría Yo me siento Tan orgulloso De Dios Me siento tan contento Con mi Señor Que cada día Que sale el sol Le doy la gracia Súper orgulloso De Dios Y le damos las gracias También a Canaria América Por este presente Pero quiero decir algo Antes de concluir Visto En la vida Hay dos tipos De personas Los ricos Porque tienen Mucho dinero Y los ricos Porque tenemos A Dios Yo soy rico Porque tengo El grande Me siento feliz Me siento contento Con el Señor Y cada día Me siento más satisfecho De Dios Y le doy gracias A mi Señor Y a una familia Maravillosa Que el Todopoderoso Me ha dado Gracias mi Señor Y quiero decirle Antes de concluir Hermano Brito Y a los que nos están Mirando a través De ese excelente Canal de televisión Canal América Que este proyecto Es un proyecto De la comunidad Es un proyecto Que llegó Para quedarse Gracias a Dios Gracias a todos ustedes Y es para adelante Que vamos Con el poder de Dios Gracias Y buena noche Gracias Hay palabras Que se escuchan Y pasan Pero se quedan En el corazón Cuando son De sentimiento De sentimiento Y verdad Indiscutiblemente Él merece Respeto Y reconocimiento A su trabajo arduo A la forma En que está dedicado A hacer Cada día Algo Para que nuestra comunidad Artistas Productores Presentadores Sea reconocidos Y valorado En esta gran ciudad Su esfuerzo No ha sido en vano Indiscutiblemente Se ha colocado En un mentor De reconocimiento A nuestra labor Y por esa razón Queremos Devolverle No el favor Ni tampoco La gratitud Sino el reconocimiento A su trabajo Darío Colomé 24 kilates Canal América Te reconoce hermano Tu trabajo Arduo Productivo Y muy Expressivo Buenas noches Muchas gracias Para Canal América Jorge Rodríguez Que Saca el tiempo Para reconocer La gente Que trabaja En estos medios Para mi es un honor Pertenecer Parte de lo que es Canal América Colomé TV Que trabajamos En conjunto Y todo Un millón de gracias Jorge Rodríguez Canal América Para adelante Gracias El aplauso duro Duro ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Ok Los quiero alegres Bueno Yo no sé por qué a mí me tocan tantas misiones tan grandes de verdad Ustedes dirán Pero y por qué En el año En el año 1988 Le conocí Trabajando con Montolío Rafael Montolío Que en paz descanse En su programa Lluvia Musical Desde allí Hemos sido compañeros Hemos trabajado juntos En diferentes canales Y programas Y la gente no sabe Que ese comunicador Y yo Trabajamos En el primer programa diario De la televisión dominicana En Nueva York Mi compañero y colega A quien admiro Respeto de forma solemne Y siempre reconozco 24 kilates Para el comunicador Adalberto Grullón El aplauso duro 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 Mi hermano y colega Caramba El que me ganó La competencia de baile No, no Usted es el rey de los bailadores Rafael Montolío Querido hermano La verdad que es un honor para mí Compartir contigo Escenario Compartir contigo Lo que es la familia De Canal América La verdad que somos una gran familia Un honor para mí Ser parte de esta verdadera familia Y de recibir de tus manos Este reconocimiento De parte de la dirección De Canal América El cual comparto con cada uno de los televidentes De nuestro canal En especial De nuestro programa de televisión La Bellonera Que por cierto El brito quiero aprovechar este momento Para anunciarles Para anunciarles Que la dirección de esta gran fiesta Navidad para el pueblo Ha decidido Continuar con los premios Los concursos Para el próximo Aficiadores Vamos a continuarlo El próximo sábado En nuestro programa de televisión La Bellonera De 10 De 8 A 10 De la noche Entonces gracias Gracias por este Trofeo 24 kilates 24 kilates Bueno y es amarillo Como mi color favorito Bien Aguilucho Las águilas son las águilas Claro que sí Claro que sí Bueno pero yo quiero compartir Que quiero compartir también Un momento si me permite La dirección Gracias Los recibo con mucho cariño Yo también quiero entregar Este reconocimiento Este trofeo Que tengo aquí en mis manos A un verdadero talento A un gran comunicador Mi amigo de tantos años Fue creador De una orquesta famosa Aquí de cuando se hacían Letras limpias Así se llamaba su proyecto Letra limpias ¿No? Y es un comunicador De trayectoria De historia De entretenimiento De mensajes De tantas cosas positivas De baile De música De energía Cuanto derroche Desborda El que va a recibir Este reconocimiento De parte de Canal América Y desde el seguidor Adalberto Brullón Aquí está El reconocimiento Para nuestro querido hermano Rafael Bomba Brito Una vez Le pregunté a mi abuela Que por qué Lo chiquito Era más caro Que lo grande Ella me respondió Porque da más brega Hacerlos Coge más lucha Uno para hacerlo Este Significativo Elemento Que recibo En esta noche Esta estatuilla Indiscutiblemente Estará en un lugar Muy especial De mi casa Y de mi corazón Porque cuando el trabajo De los tuyos La labor De los tuyos De tus compañeros Y colegas Es reconocida Vale más Que cualquier otra cosa Porque es tu gente La que está contigo Trabajando 24 horas La que si es testigo Fiel Y real De cada cosa Que tu haces Y por ende Puede entonces No simplemente Valorarlo Sino apreciarlo Y convertirlo En una figura Como esta Así que gracias Gracias a Canal América 1014 de Optimum A todo el equipo Productores Hermanos y amigos De esta gran empresa Lo recibo Y doy gracias Bendiciones Bendiciones Felicidades Gracias Igual también a ti Felicidades Gracias Canal América Gracias Jorge Rodríguez Gracias a cada uno De nuestros oficiadores Y muchas gracias A nuestra gran audiencia Que está ahí siempre con nosotros Andy Sala Esta foto vale dinero Esta es cara Gracias Saludos para Lili B. Santana Que está por aquí con nosotros Gran amiga, hermana Y compañera También de los tiempos De Montolío Allá La bailarina Y cantante De Rafael Montolío Un aplauso para ella ¡Uno! ¡Uepa! Que bien Bueno señores Tenemos más Hoy ya Hemos concluido Esta ronda Por hoy Bueno Señores Adalberto Aprovechar la ocasión Ahora En este cambio de set Para presentar lo próximo ¿Cómo has visto todo esto? El sentido de tu corazón Ya con tantos años En la comunicación De este día tan especial Que estamos todavía Compartiendo en Canal América Bueno Una noche excelente Yo creo que se inicia Lo que podría ser Un encuentro Entre Canal América Y Francisco Roa En este moderno estudio De televisión New York City TV Studio La verdad que todo Muy bonito Gracias al público Presente Gracias de verdad A cada uno De nuestros oficiadores Y al público Que está ahí en sintonía Con nuestra programación Vienen cosas buenas Estamos ampliando Miren las facilidades Que tenemos Para también venir aquí A ser parte De nuestra programación Muchísimas gracias Gracias colega Gracias Gracias Bien amigos televidentes Vamos a continuar Con esta gran fiesta Navidad Para el pueblo De Canal América Ya lo saben El próximo sábado Con Dios Mediante Vamos a continuar Con los premios Regalos Y concursos Pero ahora Vamos a continuar Con lo que es La parte artística Ya lo saben Los premios Los dejamos Para el próximo sábado En nuestro programa De televisión La Bellonera A partir de las 8 De la noche Vamos a continuar Llevándoles alegría Entretenimiento Y sobre todo Mucho sabor navideño Con nuestra próxima entrega Un gran artista Nuestro Aquí está Joseph Olivo Olivo Mucho sabor Yo estoy dedicado A todos los productores De Canal América Solomé Que me tiene harto Que cante Por allá Que cante Donde quiera Vamos a ver Como dice esto Cada vez que yo llegué De madrugada Cada vez que por mí Te despedabas Cada lágrima En tu corazón Cada roca que besé Y no era La tuya En la historia Que yo dije Y era absurda La maldigo Y mi amor Me arrepiento Una y mil veces Por causarte este dolor Como un hombre Reconozco Que fue mal Es un error Pero ahora estoy perdido No sé cómo son Un peligro Ni qué hacer Para ganarme Tu perdón Me duele la cabeza De llorarte tanto Me duele el agüesto De extrañarte así Yo sé que fue mi culpa Que te fue allá Con tu pelo No tengo vida Desde que me fui Me duele la cabeza De pensar que vos Te borrame la basura Todo nuestro amor Insúltame Maltrátame Como tú quieras Ven y dime lo que será Menos que te perdí Esto es representado A todos los productores De Canadá Cada vez que yo te ignoré Y me trucicaba Cada vez que te pedí Que te callaras Cada grito Cada discusión Cada boca que besé No era la duda Que yo dije Y era absurda La maldigo Soy de amor Me arrepiento De mil veces Por causarte este dolor Como un hombre Reconozco Que fui malo Encuentro Pero ahora estoy perdido No sé cuánto sobrevivo Ni qué hacer Para ganarme Tu perdón Me duele la cabeza De llorarte tanto Me duele el agüesto De extrañarte así Yo sé que fue mi culpa Que te he fallado Pero no tengo vida Desde que me estoy Me duele la cabeza De pensar que vos te Borréme la basura Todo nuestro amor Insúltame Maltrátame Como tú quieras Ven y dime lo que sea Menos que te perdí Yo sé que tú sabes Opa Pero con Freddy Y me voy para el campo Ahora mira Pero para el campo Me duele la cabeza De llorarte tanto Me duele el agüesto De extrañarte así Yo sé que fue mi culpa Que te he fallado Pero no tengo vida Desde que me fui Me duele la cabeza De pensar que vos te Borréme la basura Todo nuestro amor Insúltame Maltrátame Como tú quieras Ven y dime lo que sea Menos que te perdí ¡Ay! Yo sé que tú sabes ¡Ay! Pero con Freddy Todo sin duda Y me voy para el campo Otra vez ¡Mira que sweet! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Va o no va! Presentador ¿Qué es lo que dice? ¡El aplauso duro, 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 duro! ¡Duro para Joseph Philly! ¡Que se siente el aplauso! ¡El aplauso duro, 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 duro! ¡Duro! Yo pido Un aplauso Bien fuerte ¡Bien fuerte para ¡Eddie Carr! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro! ¡Duro! En cada cosa En cada cosa Llenando ¡Duro, duro, 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 duro! Mantienes mi esperanza Siempre verde Por lo que eres la ilusión ¡Esto, duro, 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 duro! Estás en la distancia Y en el tiempo Estás en cada cosa Que yo pienso Tanto estás Que mi mente Se ha caído Que estás Donde no estás Y estás conmigo ¡Duro, duro, 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 duro! El cuarto se quedó Lleno de ti Que tu fracar Fuerte que muy mal Percibí En la distancia La almohada La hizo ver A tu suspiro En las sábanas Quedaron Tus quejidos El espejo Por lo que devolvía Tu imagen De amorosa Que decía Eres mi amor La compra Vio tu suave caminar Al dirigirte Al dirigirte A la puerta De tu baño Ven atrás Y sonríe La luz de tu sonrisa Decía Las cosas Que mi mente Que mi mente Sabía El sonrido El sonrido Del agua Por tu cuerpo Me quiso Me quiso confirmar Aquel dulce Silente 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 Cuenta Si entendieras Que cuando me escuchas Mis palabras Salen tiernas Si es que tu ves Mi sonrisa Si es que tu ves mi sonrisa Se refleja La inocencia Si entendieras Si entendieras Que nunca Dejaré de amarte Que mis horas tristes Son cuando no estás aquí Si entendieras Que el tiempo No podrá volarnos Que tus pensamientos Siempre en los recuerdos Te hablarás De mí No podrá volarnos No podrá volarnos Lo nuestro Lo nuestro No va a continuar No nos debemos engañar Ni tú ni yo Nos comprendemos Tal como un día Oí decir Es mejor para convivir Comprender más Y amarse menos Sé que me quieres De verdad Es una dulce realidad Y con tu amor Yo tengo el cielo Pero no sé Con qué razón Dañas cada última ocasión Con tu actitud O con tus ojos He visto que Con vivir Tener hogar Y ser feliz Sin tanto amor Como este nuestro ¿Por qué le digan Su atención A darse amor Y comprensión Y a soportarse Sus defectos Prefiero hoy La soledad Que estar contigo Y descubrí Que un obsesivo amor No es bueno Tan como un día Oí decir Es mejor para convivir Comprender más Y amarse menos Tan como un día Oí decir Es mejor para convivir Es mejor para convivir No me avalí Lavarme el corazón Con agua de otro amor Y jamón de otros cuerpos Así doy no No darme la razón Espumas de dolor De aquellos tiempos muertos Nada se vi Buscando un evasión Darme la ilusión De mil colores nuevos Nada he podido Volgar de mi interior La mancha de pasión De lo que dentro llevo Tengo una mancha Que el centro de mi alma Como de tu tamaño De tu estatura Color, color, forma y figura Haciendo mi guarda el daño Que aquel hiciste El día que te fuiste Sabiendo que te amaba Y no advertiré Y no advertiste Lo mucho que me diste La mancha que dejabas No ha habido No hay un poco Ni costumbre, ni costumbre Ni costumbre, ni costumbre Ni costumbre, ni costumbre Que me borre Tu engaño Y tengo una mancha Desde el centro de mi alma Como de tu Como de tu tamaño Una vida tan vacía Sin amor, sin esperanza Que me hizo en la vida No ver más Al llegar las vacaciones Yo pensé hacer un viaje Y así mis problemas Olvidar En el tren que yo viajaba Conocí una chica triste Que la suerte un día También la olvidó Me contó toda su vida Ansiedades y tristezas Ella estaba abandonada Como yo Fatalidad Amor Sufrir tan de repente Hasta cuando traigo No volver solo No volver solo Sin tu amor La ciudad Donde vivo Busqué lleno de esperanza Otro amor Que ocupara tu lugar Pero allá nadie Pero allá nadie me entiende Solo tú me comprendías Y por eso yo te busco Otra vez Fatalidad 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 Amor Sufrir tan de repente Hasta cuando traigo Conocí una esperanza Es una fatalidad Es una fatalidad En tu corazón En tu corazón En tu corazón En tu corazón amigo Que también es triste Sí Cuando partí Yo te pido Que lo olvides Pues son cosas Del momento No me puedo resignar Que te perdí Fatalidad Fatalidad Amor Sufrir tan de repente Hasta cuando traigo Conocí una esperanza Es una fatalidad Fatalidad Amor Sufrir tan de repente Hasta cuando traigo Conocí una esperanza Es una fatalidad Es una fatalidad Eso Ese amor Que tú me has dado Amor Que no esperaba Es aquel Que yo soñé Va creciendo Como el fuego La verdad Es que a tu lado Es hermoso Dar amor Y es que tú Amada Amante Das la vida En un instante Sin pedir Ningún favor Ese amor Siempre sincero Sin saber Lo que es el miedo No parece ser real Que me importa Que me importa Haber sufrido Si ya tengo Lo más bello Me da felicidad En un mundo En un mundo Tan ingrato Solo tú Amar Amante Lo das todo Amada Amante 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 No sé si a ti, te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Hoy quiero completar, porque otra vez serás Te canto de un puñado de tus besos Y así lo sigo, que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana del recuerdo No es fácil olvidar, cuando se sabe amar Si vives, para darte sin reserva Yo te di, todas las cosas de mi amor Y vivir, para cerrarme más a ti Sin saber, que una distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé, que si regresas otra vez Ahí estaré, tan convencido de tu amor Yo lo sé, y aunque te alegres Tú tendrás que volver Cada vez, otra vez Tú tendrás que volver Cada vez, otra y otra y otra Y otra vez Otra vez Tú tendrás que volver la música como ustedes eso fue desde que te he conocido tú me estás volviendo loco me tiene quitado el sueño cariño mío quédeme un poco ábreme tu corazón que he sido tu amante en sueño y con tu desvento nunca estás conmigo ni soy tu dueño loco, loco, loco estoy por ti es escaso de mí que más estrella me guía loco, loco, loco y sin saber si algún día cambiaré mi pena por alegría que yo no puedo seguir tan solo siempre pensando en tus lados rojos que me tiene loco, loco, loco loco, loco, loco estoy por ti nunca estás conmigo que más estrella me guía y loco, loco, loco y sin saber si algún día cambiaré mi pena por alegría soy yo, señor soy yo, señor sí, señor con tu desvento yo, señor gracias ya sé que te he conocido tú me estás volviendo loco que te has quitado el sueño Amarillo mío, tiempo un poco Háblame tu corazón Que he sido tomando el sueño Y cuando despertó nunca estás conmigo Soy tu dueño Loco, 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 estoy por ti Que seas caso de mí Que males de yo me iría Y loco, 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 y sin saber Si algún día cambiaré Mi pena por alegría Que yo no puedo Seguir tan solo Siempre pensando En tus labios locos que me tienen loco, loco, loco Loco, 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 estoy por ti Que seas caso de mí Que males de yo me iría Loco, 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 y sin saber Si algún día cambiaré Mi pena por alegría Me tienes rondo, yo veo Loco, 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 estoy por ti Que seas caso de mí Que males de yo me iría Loco, 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 y sin saber Si algún día cambiaré Mi pena por alegría Muchísimas gracias Muchísimas gracias Feliz Navidad para todos Loco, 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 estoy por ti Harry Potter 000кам Todo Y Número ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!